De esta manera, la mayoría de la gente dentro de poco va a introducir el parque de meters en el centro de la ciudad y acaba de instalar 18 miembros del team de Aru Park, que lo están encargados para controlar el parque de meters aquí. Tiene un discurso de la reina entre otras organizaciones comerciales para expresar que ha introducido el parque de meters, mientras que no tiene otro lugar para acomodar el auto. Según el ejecutivo de Dayaway, la intención está para realocar especialmente el trabajador en el que está para dos via cuatro horas o ocho horas straight del centro de la ciudad. El trabajador está para el auto en tres días, encontrando clientes con el que no está gustando el auto leo de estacionar el vehículo más cerca de la tienda. El trabajador está en el que está y para llegar más lejos y para hacer las compras. Para regular la situación de estacionamiento del centro de la ciudad, la introducción del parque de meters no toma la idea, pero se crea facilidad adicional y así se llama parquer garages. De hoy está trabajando en el plan aquí. El trabajador está en la función del potencial de desal PIB. Durante este tiempo que hemos tenido, para que el retirez bien, es crear una facilidad con necesidad que la central de la Tienda de conflictos, en el lugar de desalto, tuvieron facilidad con el tr 74 de Valle. El trabajador está en el número de desalto, también en el lugar de estacionamiento del cariado. por accaparar esa gente. Es un patrón de bus station, no se pide prensa de seguridad, para no monitoreo de setoramiento para setor noche, y si tiene shopping night, para ir más largo también, para no controlar y manejar la situación para ver. Y de una clientela, trabajador, no paro de auto tranquilo para atrás, sin que tiene molestas para tener miedo de quebrarse en el auto. Tenemos cuatro lugares para apuntar para que garaje. Unos están para que se arreglos, unos están para que se arreglos, unos están para que no hay un maestro para que no pasen de setor su edificio, el otro está en fin de caja y el otro está para que se arreglos de FCA, si es de Oran Estrada o de Minas Estrada, que es un proceso también. Tenemos claridad que tienen que iniciar con ellos, pero es impresionante que tenemos un lugar en el cerradón, para que no se construya. El director de DOE espera que para mitad de otro año, para iniciar con el parque de garajes, pero también quiere que lo mejor se ha introducido el parque de metas después del parque de garajes. Pero, lamentablemente, nos no llegan a este hecho ahí para diferentes motivos, jurídico, técnico, en todo lugar. Pero intentando, lo que nuestra WAC cita con 2,5 metros, nos crea un potencial para caer grande, tener más accesibilidad para la clientela. Resistencia para que un proyecto de aropark está más normal, según CRUZ. Naturalmente, ahora voy a tener un cambio para introducir algo así. Este tránsito tiene mucha resistencia. Y la organización de los retalers también, no me importa si no. En otros países también, en la región y en Europa, naturalmente, es un símptomo que no está pasando aquí en la región. Y ahora aquí, en el gremio, en el establecimiento, en el comercial, dicen que no, en la región no queda. Entonces, mi cliente puede llegar más cerca de mi, me dice que tiene un lugar que está en su auto, para cerca de mi lugar, que no está llegando ahora. Entonces, el mind shift ahí tiene un lugar. Y, naturalmente, el cambio no está bien sin resistencia. Nos tenemos que manejar y sacar lo más posible. Gracias.